La experiencia que me ha dado la vida a mí, el yo llegar a una conclusión muy temprana, pues puede causar un efecto que no es el que queremos llevar, queremos hacer el trabajo correcto, identificar exactamente qué fue la causa a través de las inspecciones del negocio del cuerpo de bomberos, de la policía de Puerto Rico, pero a la misma vez permitiendo al FBI que analice el 100% de lo que está sucediendo y yo pienso que sería responsable de mi parte, yo poder decirte a ti, mira, me va a tomar tres días, me va a tomar cinco días, las investigaciones van a sumar su curso, si te puedo dar la palabra de que cuando terminemos completo, tanto del lado federal y del lado estatal, vamos a decir públicamente lo que es. Y te garantizo que si encontramos, que hay evidencia de que alguna persona tuvo que ver con este incidente, a lo mejor lo ves de otra manera el resultado. ¿Hay indicios de mano criminal aquí para que se esté especulando eso? Yo ahora mismo no te puedo decir, ni te voy a confirmar ni te voy a negar, porque realmente estamos en una etapa muy temprana de lo que sería el trabajo de nosotros y como le expliqué al compañero aquí, pues hay dos vertientes, hay una del lado estatal y hay una del lado federal. Y sería irresponsable de mi parte el llegar a una conclusión el día de hoy. Aunque se esté investigando de forma aleatoria, pero ¿es normal lo que está sucediendo? Las cantidades de situaciones que se han llevado a cabo en la última semana son preocupantes. Son preocupantes. Y obviamente nosotros buscamos cómo trabajarlas, cómo identificar las causas y ver de alguna manera que si tienen que ver una situación con la otra. Terminamos, terminamos. Son bien consecutivas. Terminamos, sí. Perdón. Que son bien consecutivas, sí, en diferentes áreas. Definitivamente. Terminamos, compañero. Gracias. No te vayas. Gracias. 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 Gracias.